Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Odin Spain y hoy os traigo un nuevo capítulo del Kerbal Space Program, ya sabéis en el modo Galileo, donde, bueno, pues por fin, después del capítulo anterior que os enseñé cómo se diseñaba la nave, o cómo la tenía diseñada, nos vamos a otro planeta, pero antes de eso voy a aprovechar a pagarme el viaje, cogiendo algunas misiones que veis por ahí que son sencillas, y es la de tener unas estaciones alrededor de las diferentes lunas de Gael y del propio Gael. Voy a coger esas tres misiones porque me va a pagar, pues lo que digo, el viaje, veis que tengo cuatro millones y medio, pero bueno, si le saco otro milloncillo que es lo que me vale la nave, pues mejor todavía, de hecho le voy a sacar incluso más del millón. Así que voy a darle un poco más de combustible originalmente a la que visteis el diseño que tenía, a la nave, y voy a despegar y nos vamos a hacer estas misiones, nos las pagamos y luego ya salimos hacia el planeta. Aquí lo tenéis, el pepino, como veis tiene esos cuatro depósitos perimetrales, junto con esos pequeños cohetes de combustible sólido, ahí debajo, que son los que, bueno, me va a dar algo más de combustible, no es mucho, pero bueno, sea suficiente, por lo menos es algo más de lo que llevaba. Ya os comenté un poco el funcionamiento de cómo iba esta nave, tiene mucho combustible, muchos cohetes de salida, vale, no es muy aerodinámica, ya sabéis, el típico, bueno, esta típica voltereta, pero la nave es el diseño del típico ir tirando fases de la parte exterior al interior, de hecho todos los depósitos de combustible tienen motor, que no suele ser lo normal, pero es que necesito bastante potencia para poder salir de aquí con todo lo que pesa la parte superior y el laboratorio que tengo metido, etcétera, etcétera. Además también he puesto unos pequeños cohetes para que cuando se separen las fases no me choquen, no me choquen porque esto es un diseño muy complicado y es probable que ocurra. Y bueno, la primera parte, pues ya sabéis, lo habitual, pues nos ponemos en órbita y para cumplir la misión me dicen, en el contrato me pone, que tiene que ser tipo estación. Eso, bueno, para los que no sepáis, os puede dar algún problemilla, pues es una tontería. Veis que ahora mismo lo que es el iconito de la nave, es el iconito de la nave, para que te lo cuenten como estación, es a la hora botón derecho sobre la cabina de control y al renombrarlo, que lo vais a ver ahora, le ponéis el iconito de estación. Y con eso ya, pues vale como estación, le vale para la misión, etcétera. Ahí lo tenéis en el tipo, ¿ves? Rename, donde está ahí, le ponemos el iconito de estación y ala, apañado, ya he cumplido esta misión. Así que ahora lo que voy a hacer va a ser irme a la siguiente luna para cumplir otra misión que es exactamente igual y hacer la misma operación, veis que es como siempre. Por eso llevo tanto combustible, no porque para salir del sistema seguramente llegaría de sobra, pero tengo que orbitar todas estas lunas y además a una altura concreta que suele ser una altura baja. Así que tengo que tener combustible para llegar allí, reducir la órbita y luego volver a ampliarla, salir y mirar la siguiente luna, que es bastante. Y de paso, bueno, pues voy recogiendo ciencia y la voy a ir metiendo en el laboratorio, que para eso lo llevo con un científico. Esto del laboratorio funciona de una forma que os voy a contar ahora mismo, porque es una forma, vamos a decir, especial respecto a lo que suele ser el funcionamiento de las partes científicas o de lo que suele ser el Kerbal en general. Lo que tiene el laboratorio es que tú una vez que recoges ciencia de un experimento, el que sea, lo que haces es que lo metes en el laboratorio y te lo convierte en datos, de modo que ese experimento se pierde, desaparece. Por ejemplo, lo veis aquí, este multiespectral no sé qué, a ver, ahí está, veis, me va a dar el 190%, me lo va a convertir en ciencia. A lo largo del tiempo hay que tener un científico dentro del laboratorio donde va a coger ese experimento convertido en datos, los datos los va a manejar durante un tiempo y nos va a dar una proporción de ciencia según los científicos que tengamos ahí, según el nivel que tengan, según dónde está el laboratorio, si está orbitando muy lejos del, vamos a decir, de Kerbin, del planeta principal, o si está en la superficie de un planeta muy alejado, pues nos va a dar mucho más, etc. Pero lo importante es que ese experimento que convertimos en datos, ese se pierde. Si queremos ese experimento mandarlo, que podemos hacerlo y debemos hacerlo de forma independiente para tener ciencia con él, pues hay que volverlo a coger y enviarlo como ciencia. Es esa parte del que se ha convertido en datos. De modo que tenemos, digamos, esa dolida, una ciencia que la podemos conseguir inmediatamente con el experimento y luego la otra ciencia que conseguimos a lo largo del tiempo a través del laboratorio, que además tiene otra ventaja, bueno, tiene otras dos ventajas añadidas. La primera es que te permite resetear, hay un ordenado de un 375%, si lo habéis visto, porque estamos más alejados del planeta, del KSC, y nos va a convertir la proporción entre la conversión de datos a ciencia va a ser mayor, hasta un límite de 500, que es lo que almacena el laboratorio. Y eso luego ya cogemos y lo enviamos. Y las otras ventajas que tiene, el laboratorio es primero que te resetea los experimentos y luego además los carvalianos que tengamos ahí dentro metidos podemos hacer que suban de nivel sin tener que volver al KSC. Eso también es importante cuando los tenemos por ahí lejos perdidos, no con esta partida que tengo yo que se actualiza en el momento, pero ellos te lo mejoran, cuando tienes ahí te los suben de nivel. Ya volviendo a la misión actual, pues si recordáis dejé en dos anteriores una nave bastante grande, que es esta que tenemos aquí, con un montón de satélites y una barbaridad de combustible, que me gasté casi todo lo que tenía en enviarla por previsión, y cuando está bien planeado y bien prevista las cosas pues suelen salir bien. Y es que la nave principal, que es aquella que vemos ahí a lo lejos, ya se ha quedado sin combustible, solo tiene el combustible de los motores nucleares que tenemos ahí detrás, y hay que repostar, porque de tanto ir a las lunas, subir y bajar de la órbita, pues se ha quedado sin combustible, así que ahora toca repostar. Y menos mal que tenemos ahí esa nave, ya lanzada, en la posición correcta, llena de combustible, y lo vamos a transferir todo. Como veis tengo que acelerar un poquito con los motores nucleares, porque son los únicos que me quedan, y ahí es cuestión, como siempre, de colocarnos en el punto más cercano, y acoplarnos. Vale, datos importantes, bueno, la verdad es que en esa nave que tiene el combustible, pues le recogí los paneles solares demasiado pronto, ahí lo tenéis, y yo pensaba que tenía algún problema con las antenas, porque no podía dirigirlo, no había forma de maniobrarlo, y es que no tenía energía eléctrica, y claro, yo pensaba que era otro problema, estaba ahí dando vueltas para arriba y para abajo, por un lado y para otro, tratando de reorientarme para acoplarme a ella, cuando lógicamente lo más fácil es coger la nave de destino, que es esta del combustible, y reorientarla bien para acoplarme. Eso sería lo más sencillo, de hecho está preparado con unos puertos ahí un poquito por fuera, como veis que es lo que nos va a ayudar. El caso es que como tiene los paneles recogidos, no recoge energía, y no tiene energía, y como no tiene energía, tampoco puede extender los paneles. Es un problema que la única forma de resolverlo es, sacando un kerbal, es decir, de la nave principal voy a sacar el, cualquiera valdría, de hecho voy a sacar el ingeniero, y manualmente decirle que extiende los paneles ahora, es porque no hay otra forma de hacerlo, así que ahí me voy a acercar, me voy a quedar un poquito acercándome, y es una forma de, vamos a decir, salvar el satélite. Ahí lo sacamos, y como ya más tiene, los paneles sonales tienen bastante rango para sacarlos, sobre todo para que no te den la cara y no se rompan, ahí tenemos uno, y ahí tengo el otro, y lo extendemos, y me vuelvo a la nave, y eso ya va a recoger suficiente energía, para poder maniobrar, de hecho con un panel solar grande, ya nos da para una antena grande, así que no hay problema, tengo ahí, tengo paneles solares de sobra, ¿vale? Y una vez hecho esto, pues ya se trata de reorientarlo, de la forma más sencilla, para acoplarnos. Es más complicado hacerlo, con una nave como esta, que no tiene un kerbal, se podría haber puesto una silla, y haberlo dirigido manualmente, porque no tiene el SAS, no se autocentra, y es un doble problema, porque cualquier giro, pues hay que recompensarlo, y además, si no nos acoplamos bien, a la primera, si le damos un pequeño, que sea pequeño golpe, pues se va a poner a girar, y al ponerse a girar, pues se va a desorientar, como tiene bastante combustible, aquella la del destino, pues pesa mucho, y no se va a descompensar tanto, pero hay que hacerlo con cuidado, porque si no, se nos mueve, y vuelta a empezar, y es un lío. Ya estamos en la maniobra de aproximación, como veis, ya sabéis, con mucho cuidado, y hay que tener, que coincidan, ahí en el navbol, la circunferencia naranja, junto con la otra, con la amarilla, y bueno, en el de combustible, podría haber puesto que sea, como centro de mando, para orientarnos mejor, el mismo puerto, pero no hace falta, pues tampoco es una maniobra, demasiado complicada, lo que sí es verdad, que se mueve un poco mal la nave, para acoplarse, pero bueno, ahí la tenemos, vamos a usar el imán, que parece ser que cuando la otra nave, no está controlada por un kerba, el imán me ha parecido más fuerte, de hecho luego me cuesta incluso, desacoplarla, pero bueno, veis que no es tan difícil, como parece, hay veces que hay que orientarlo un poquito, pero bueno, ahí lo tenemos, vale, una vez que esté acoplado, que va a ser ahora mismo, ahí lo tenéis, pues es simplemente, ir pasándole combustible, de la nave de combustible, a la nuestra, es así de sencillo, veis que tengo bastantes tanques, ya le he pasado todo el combustible, no se ha quedado lleno del todo, pero casi, y bueno, pues se trata simplemente, de hacer el desacoplamiento, y ahora es cuando viene la utilidad, de la segunda utilidad, lo que os comenté antes, de aprovechar lo máximo posible, de esa nave con combustible, ahí la tenéis, y es que, quiero que cada una de esas, de esos depósitos que tiene, cada una de esas partes, veis que tiene una antena, y de hecho, cada una tiene un motor, bueno, esos son otros trozos que quedan por ahí, y lo voy a usar para hacer los, satélites de comunicaciones, que hagan relay, con KSC, pues eso tiene todas esas, todas esas antenas, cada una parte la suya, entonces, la maniobra, ¿cuál va a ser? bueno, pues mientras que, la nave principal, la que ve de otro planeta, se queda ahí de momento, orbitando, y cogiendo ciencia, que va a convertir esos datos, que hemos comentado antes, en ciencia, hasta un límite de 500, luego ya cogeré, y los enviaré, todo este montón, de paneles solares, y de antenas, pues lo voy a sacar, de la órbita de esta, de esta luna, y lo voy a poner, suponemos, la idea es que esté orbitando, alrededor del sol, pero, cada una de las partes, se va a colocar, independientemente, en una órbita diferente, para poder coger, el mayor rango posible, de relay, vamos a decir, de red, de satélites, así que, una vez que ya estamos, orbitando el sol, los separo, cada uno tiene, bueno, he perdido algún panel solar, pero tampoco importa mucho, y esta, que es, vamos a decir, una de las partes, que tiene un poquito de combustible, pues la empujo, con un poco de, cuidado, ahí está, y se queda ya, saliendo, de la órbita de Gael, y ya, su órbita alrededor del sol, la que tenga, al principio, me da un poco igual, una que otra, el caso es que tenga, una órbita, tampoco tiene combustible, como para irse muy lejos, esta es otra de las partes, que tiene, su propio centro de control, sus propios motores, su propia antena, su propio panel solar, y voy a hacer, exactamente la misma operación, voy a avanzar un poco el tiempo, que se coloque en otro punto, a su vez me coloco, en otra, en otro punto, para acelerar, ahí lo tenemos, más o menos, por ahí, tampoco he pensado mucho, cuál es, el caso es que salga, y hacemos la misma operación, aceleramos, y se va a colocar, en otra órbita, alrededor del sol, y lo mismo, con la otra parte, que me queda, así que voy a tener, tres satélites, por un precio mínimo, porque lo he usado, como combustible, lo he usado, como forma, de llegar hasta la luna, con la misión anterior, etc, etc, el caso es, ir aprovechando, para sacar, el mayor rendimiento posible, al dinero, y a las misiones, y bueno, pues, nada más, por hoy, veis que, todas estas misiones, pueden ser un poquito, tediosas, pero son necesarias, y hay que planificarlas, para poder llevar a cabo, el resto de misiones, más importantes, así que, nada más, os espero, en el siguiente capítulo, donde ya iremos al planeta, no recuerdo el nombre ahora mismo, con esa misión, tan complicada, que ya veremos, qué tal sale, así que, hasta luego. ¡Gracias!